Hola Venezuela, mi nombre es Yvette Guaremba. Bienvenidos a una edición especial de Ayúdanos a Ayudarte. En el programa de hoy vamos a tratar un tema bastante fuerte y que toca muchas emociones. Todos queremos saber que es el bullying, pero hoy voy a puntualizar un poco sobre esto. El bullying es el acoso físico y psicológico que sufren algunos niños a causa de otros u otros. Esto a veces acarrea serias circunstancias o consecuencias, como la exclusión total del niño en círculos sociales y también la muerte. A continuación vamos a presentar un material sobre esta problemática socioescolar. No, 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 no. Hoy hemos traído dos invitadas muy especiales. Se trata, la primera, de Danielis Rodríguez, una actriz reconocida y de trayectoria que en este momento está protagonizando una novela muy exitosa en el país que se llama Cabello Suelo. Bienvenida, Danielis. ¿Cómo te sientes? Hola, ¿cómo te sientes bien? Gracias a Dios. ¿Cómo te sientes bien? Sobre lo que padeciste y lo que sufriste en la escuela. Ella es mi etapa del bullying. Sobre el bullying escolar. ¿Esto cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó todo este calvario? Bueno, eso comenzó a partir de los cinco años que empecé a la escuela. Mis compañeros de clase, todo era un golpe, todo era como que, ay sí, mira qué es gorda, no sé qué. Todo eso siempre pasa en el colegio, lo que he visto, lo que he vivido. ¿Tú no te defendís? No, porque yo me sentí así como que atentrada, ¿me entiendes? Y yo conces, lo pego, le hago algo, me van a ser para mí. No, los denunciabas con los adultos. No, 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 no. Me quedaba tranquila. ¿Ellos te amenazaban? Sí, mucho. O sea, tú estabas aterrada. Aterradísima, no había ni qué hacer. ¿Cuando ellos te agredían, te infligían golpes, heridas también, me contaste? Sí, sí. ¿Qué sentías? Bueno, yo me sentía aterradísima de ver, porque yo decía concha, me pegan, me golpean, me empujan, me broma. De que los mismos que me dieron me estaba haciendo con la nariz, eso era horrible, eso era para mí. Yo quedé traumadísima con eso. ¿Sentías vergüenza de ti mismo? Bueno, en realidad sí, porque no podía cómo defenderme, ¿me entiendes? Yo a veces trataba de defenderme y no podía. Ok, Daniela, me comentas que esto se inició con 15 años. Se prolonga cuando tienes 13, pero hubo un tiempo donde no te molestaban, donde no pasaba esto. Sí, porque me cambiaron de colegio y ya no me seguían haciendo lo mismo. Pero después llegó una chica nueva que fue cuando empezó otra vez con lo mismo y yo me sentía mal, pues. Es como que se lo hicieran a otra persona y también se sentiría así, como me siento yo. Bueno, fue cuando llegaron de... después de varios meses fue que la chamita se quedó tranquila y no me siguió haciendo más nada. Pero también me dijiste que esta vez ellos fueron los legos y que yo también. Sí. ¿A qué te referías con yo también? Porque me quería morir. No había nada que hacer porque todo era... todo llegaba... como que todos venían, todos venían hacia mí. ¿Contemplaste el suicidio como una solución? Como una vida de escape, como el fin a tu tormento. Sí me sentía un poco así como que... me muero y listo, se me quita todo. Pero después pensé bien las cosas y pues no, no es el deber ser de matarse, de morir. Es como que reflexionar y seguir adelante. Ok, Danieli, con esta pequeña reflexión, ¿cuál es tu mensaje para todos esos niños que en este momento están padeciendo este tipo de adultos? Bueno, la reflexión que les doy es que hablen con sus padres y que les digan una pequeña... como una pequeña... Confesión. Confesión de lo que está pasando, de lo que les está sucediendo. Y seguir adelante y no dejar que otras personas le hagan ese tipo de cosas. Muchas gracias, Danieli. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy contenta de estar aquí, gracias. Contenta estamos con nosotros porque Andrea es la estrella protagonista de la película de Elie Snyder, El Muelle de Tenerife. Que por cierto está teniendo mucho éxito en Latinoamérica y que está suponiendo para ti un gran paso al mercado europeo. ¿Cómo te sientes con todo? Bueno, estoy muy contenta porque no sabíamos que el proyecto iba a tener tanto alcance. A todos nos alegran muchísimo esto, que nos compreemos. Y tú estás aquí para contarnos una historia muy particular, una historia similar a la anterior, pero que está caracterizada o marcada principalmente por los desórdenes alimentarios. Cuéntanos. Bueno, todo comenzó en la etapa de mi niñez y luego durante la labor de sexo. Allí fue cuando fue o estuvo yo un colapso. Allá yo me di cuenta que estaba metida en una experiencia que no sabía de qué se estaba tratando. Y de allí, bueno, fueron unos años de una lucha muy constante contra la bulimia, contra la anorexia, depresión. Y que todo esto me acarreaba en mi bajo costigo. ¿Qué tan joven eras cuando se inició este conflicto interno? Póngale las recuerdas, ¿cómo la explicaste? Bueno, sí, efectivamente, en ese momento donde yo estaba en el que ya se dio más y estaba atravesando por un conflicto muy interno. O sea, todo esto, la televisión, la intimidad, ¿cómo lo manejabas? ¿Cómo ibas? O sea, es decir, lo que entiendo es que te estabas viviendo una doble vida. O sea, por un lado, ¿qué edad? Eras esa chica estrella, joven, feliz. Pero a puertas cerradas, estabas de comida. Sí, así. Ok, me voy a responder dos motivos cosas para vos. ¿Cómo sobrellevaste tus criste problemas, la parte de tu vida crítica? ¿Cómo atalgaste con esto? ¿Y cómo lo superaste? Y siendo ahora, estando consagrada como una estrella, como una actriz de renombre, Quiero saber si estos fantasmas del pasado te acechan o te atormentan. Bueno, sí, hay momentos en los que sí recuerdo y digo, qué impresionante es que una niña atraviese por esto. Y recuerdo esto, específicamente porque me hace tener presente que hay niños de esa misma edad, hoy en la actualidad, que todavía siguen viviendo eso. Y yo creo que es importante estar allí presente, trabajarlo, entre sus padres, acompañándolos, que existan programas como este, donde se hablen de ese tipo de situaciones de la vida. Y bueno, yo creo que principalmente es una cuestión de decisión, de decidir que las cosas de la vida no te afecten, y que las utilices para salir adelante, no para hundirte, sino para elevarte. ¡Qué gran mensaje el día de hoy! Ahora vamos a ver un reportaje que nos hizo nuestra compañera Daisy Centenas, en el Centro Comercial Plaza Mayor. Gracias, Yvette. Estamos aquí en el Centro Comercial Plaza Mayor, para realizar nuestra encuesta. A mí, una pregunta. Una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre el bullying? Bueno, el bullying principalmente es una violación de los derechos humanos, ya que todos tenemos derecho a ser como queremos ser, es decir, expresar nuestras propias ideas, y siempre estar de acuerdo con las de las personas, ya que todos tenemos diferencia de ideas. Bueno, ahorita hay una campaña en contra de lo que es el bullying, porque es algo que afecta a la integridad del ser humano como tal. Nosotros tenemos que ser garantes de un mejor desenvolvimiento de una persona en su espacio o en su entorno. Tenemos que estar en contra de ese maltrato físico o psicológico que se le hace a las personas. Tenemos que comenzar desde nuestros hogares hasta los colegios, la ciudadanía como tal. Por eso tenemos que ser conscientes y ayudar a esta campaña de concientización de lo que es el bullying como tal. ¿Es malo que las otras personas no lo deberían hacer? Bueno, me parece que es algo malo para niños, y sobre todo en el colegio, que los niños van creciendo y el colegio está para enseñar, para aprender. Así que se tienen que poner de acuerdo entre todos los niños, ¿verdad?, para así poder dar una buena educación y ser unos buenos ciudadanos, unos buenos padres más adelante, en el futuro. Sí, bueno, que está mal porque tienden a menospreciar a las personas. La persona se siente como baja autoestima, entonces eso le puede provocar hasta suicidarse y todo eso. ¿Y qué podríamos hacer para evitar eso? Yo como persona. ¿Y qué podría aportar? Bueno, yo como persona sí no podría aportar nada, pero dando charlas, a través de charlas, enseñando a los niños ese tipo de cosas, dándoles ejemplos, buenos ejemplos, podría ayudar de esa manera. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerles por su sintonía y los espero en otra edición. Chao, Venezuela. ¿Les está costando mucho? ¿Les está costando mucho? No, para nada. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿En serio? Sí. ¿Demasiado bien? Sí. El mensaje que les doy a todos estos niños es que... Uno, dos, tres, grabando. Hola Andrea, bienvenida. Ya va, ya va, ya va. ¿Cómo estás? Muy bienito. Vale, otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con todo esto? Para ahí. Es Centeno, no, 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 Marcano. ¿Cómo es? Centeno. Daici Centeno, ok. Es Deici. Deici. Para terminar, esta es la última toma con Andrea. Gracias Ivete. Estamos aquí en el Centro Comercial Plaza Mayor. Para informar... Dos, tres, grabando. Gracias Ivete. Estamos aquí en el Centro Comercial Plaza Mayor. Para... Ya va. Tres, grabando. Gracias Ivete. Estamos en vivo y directo en el Centro Comercial Plaza Mayor. Para informarle... Para informarle qué es... Uno, dos, tres, grabando. Amiga, ¿qué cree usted sobre el acoso? Sí, lo he grabado.